Vamos al punto. Este martes, por supuesto, hay elecciones primarias en el estado de California. El candidato Donald Trump está buscando el apoyo de la mayor cantidad de republicanos, pero dentro de su partido sigue habiendo oposición fuerte a su nominación. Esta misma semana, la México-americana Ruth Guerra, directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, renunció a su cargo. Por el lado demócrata, se está cerrando la brecha entre los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders. Según la más reciente encuesta de NBC y del Wall Street Journal, apenas dos puntos porcentuales de diferencia lo separan en California. La semana pasada aquí en este programa tuvimos a Bernie Sanders y hoy está Hillary Clinton. Luis Mejía entrevistó a la exsecretaria de Estado tras su discurso en San Diego, California, y comenzaron hablando del muro de Trump y de la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Toda la evidencia indica que ahora es más segura. En parte porque ya no es tanta la gente que está cruzando y porque hay más vigilancia, patrullaje y todo. Creo que la idea de levantar murallas como respuesta a los problemas que confrontan nuestro país no es el enfoque apropiado. Debemos construir puentes, propiciar el entendimiento, porque lo que ha hecho Donald Trump con sus insultos a los inmigrantes, especialmente a los que vienen de México, es en realidad una campaña basada en el odio, los prejuicios y la discriminación, y nosotros como pueblo no somos así. Usted ha dicho que el señor Trump podría ser muy peligroso, pero hay muchos votantes que encuentran sus ideas atractivas. ¿Cómo trataría de persuadir a esos votantes? En este momento es más la gente que concuerda conmigo que lo que necesitamos es una reforma migratoria amplia con un camino a la ciudadanía. Es muy importante que todos sus televidentes elegibles para votar en California manden sus votos por correo, acudan a votar el 7 de junio, porque queremos conseguir un resultado sólido en California para poder lanzarnos de inmediato a la campaña contra Donald Trump para derrotarlo en noviembre. Cuando la temporada comenzó, usted tenía una gran ventaja sobre el senador Sanders. Ahora algunas encuestas los ponen en una contienda muy reñida. ¿Cómo explica eso? Bueno, las encuestas suben y bajan e indican de todo. Yo no les presto mucha atención a las encuestas, yo solo quiero hacer una campaña intensa en California. Estamos haciendo una campaña excelente. Usted está muy cerca de tener todos los delegados para asegurar la nominación, pero ¿le preocupa que el senador Sanders se quede en la contienda y que sea más difícil para usted unir al partido? Estoy segura que vamos a unificar al partido. Vamos a llegar unidos a la convención en Filadelfia y saldremos unidos de la misma para lanzarnos contra Donald Trump. Quiero que la gente entienda que no podemos esperar para enfrentarlo, no podemos esperar para repudiar y refutar las cosas que dice, porque esto nos está perjudicando en el mundo. La gente se pregunta, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? ¿Por qué este hombre, Donald Trump, dice esas cosas? No solo sobre nuestro país, que él aparentemente considera débil y precario, en lo que estoy completamente en desacuerdo, sino también en la forma en la que está insultando a la gente en todo el mundo, sus locos y aterradores comentarios sobre política exterior, dejar que los países desarrollen armas nucleares y todo eso. Tenemos que frenar esto ahora mismo. Esto no es una sorpresa, pero él dice lo mismo de usted. Él ha atacado la culpa por apoyar la guerra de Irak y por la forma en la que manejó los correos electrónicos en el Departamento de Estado. ¿Cómo responde? Bueno, yo no le voy a responder a él. Yo voy a hablar de lo que él ha dicho y lo que eso implica para nuestra política exterior y seguridad nacional. Con todo gusto comparo mis antecedentes contra él todo el día, cualquier día. Yo tengo experiencia, yo entiendo la importancia de las responsabilidades de ser presidente de Estados Unidos y comandante en jefe. Entre todas las ideas de Donald Trump, ¿cuál es la que más le preocupa? Creo que Donald Trump es incoherente. Él dice cosas de manera extraña, lanza diatribas y amenazas, pero es muy delicado. No parece dado a aceptar las críticas. Yo llevo 25 años en esto y cuando uno tiene una posición de responsabilidad, como fue mi caso, como senadora, como secretaria de Estado, como espero hacerlo como presidenta, uno no puede decirle a la gente con la que está en desacuerdo en el Congreso, en otros países, estás despedido. Esto no es un programa de televisión, esto es la realidad y es tanto lo que está en juego. Donald Trump está ganando más apoyo de votantes latinos. Una encuesta de NBC lo pone con 32%, que es más de lo que obtuvo Mitt Romney hace cuatro años. ¿Le preocupa eso? No, eso no me preocupa. En este momento las encuestas no significan nada, nada. Dicen cosas sin fundamento y lo que va a pasar en el otoño. Así que eso no me preocupa. Voy a hacer una campaña intensa entre la comunidad latina y todas las comunidades en el país, porque pienso que mi oferta para ser presidenta, mi plan para ayudar a los latinos a conseguir mejores empleos, mejores ingresos, mejor educación, servicios de salud, todas esas cosas de las que me hablan los votantes latinos, yo las voy a plantear con todo mi empeño, que soy yo quien puede conseguir esos resultados. Estoy seguro de que ha escuchado sobre esto. La directora de Comunicaciones para Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano renunció. No apoyaba a Donald Trump. ¿Cómo ve eso? Creo que sería muy difícil para un republicano latino verse obligado a defender a Donald Trump. Creo que es muy difícil para muchos republicanos defender a Donald Trump. Él sigue insultando y humillando a la gente. Y después de un tiempo, es obvio que él no debe ser presidente, no debe tener ninguna responsabilidad que lo ponga en control de los códigos de nuestras armas nucleares. A él no se le puede confiar ninguna responsabilidad de ser presidente o comandante en jefe. Y pienso que la gente lo comprende. Quizás porque él es divisivo, por las terribles cosas que ha dicho, o porque no está calificado para ser presidente o comandante en jefe, creo que muchos republicanos están sopesando si lo pueden apoyar. Muchas gracias. Gracias.